¿Qué metas tú tenías con el tema de jugar permanente? ¿Qué tú buscabas? Porque si no te hubiesen dado el pelotazo, que te hubieran fracturado la muñeca, ¿tú en tu mente estabas detrás del récord? No, 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 en mi mente yo estaba detrás del récord, lo único que eran dos cosas. La primera es que yo amaba demasiado el juego, y yo una vez le pedí a Dios que me diera la oportunidad de jugar en Grandes Ligas. Y Dios me dio la oportunidad, y como yo solo pedí a Dios, pues yo decía que no había manera de yo coger día libre. Yo siempre pensaba que un día iba a tener un día inolvidable en mi carrera, que iba a ser algo especial. Todos los días yo buscaba ese día, iba a dar cuatro honrones, cinco honrones, algo que nunca se había hecho en el juego. Yo pensaba que un día lo iba a hacer, por eso no tomaba día libre. Y la otra es que yo decía, yo no voy a coger día libre porque puede ser que hoy venga una persona por primera vez, a ver que Miguel está jugando, y yo ese día lo coja libre. Y esa persona lo puedo devolver al huevo. Tu mentalidad siempre estaba enfocada en esa gente que siempre que desfilaba por el plato, y venía Miguel Tejada. Entonces tú pensabas mucho en esa persona. Así es, yo siempre pensaba en el fanático, que podía el fanático gustarle todo lo que hacía. Yo me preparaba bien todos los días porque yo sabía que el fanático iba a ir a verme, y por eso yo siempre fui así allá y aquí. Ya le voy a hacer una pregunta de las águilas, porque yo sé que ustedes me quieren dar y yo estoy, yo ya yo lo veo a ustedes que quieren pasar por esa pantalla, arrancar por acá. Hablemos de las águilas. Le voy a hacer una pregunta de las águilas para que ustedes estén tranquilos ahí, porque tenemos muchas cosas que hablar. Tejada, se está hablando que aquí, pronto, o se ha hablado, ya hay un tiempo que se ha hablado, aquí vemos el número 1, el 3, el 9, el 10, dos veces, el 14, el 18, 22, 24, 25, 29, 31 y 32, retirado en Águilas y Baeñas. La gente dice, después del 3, falta el número 4. ¿Es verdad que hay planes de esta temporada retirar el número 4 de Miguel Tejada? Bueno, sí, ya eso se me informó, me dicen que sí, que va a haber el retiro del número ahora en la primera visita del Liceo aquí a Santiago. Nada, yo creo que para mí es un placer inmenso y un orgullo poder estar en esa pared donde están todos esos grandes de las águilas y Baeñas. Yo sabía que a su momento iba a llegar, no había desesperamiento y de verdad que muy orgulloso, muy orgulloso de que las águilas me tomen en cuenta. Ya le respondió a ustedes, o Tejada le respondió, ya le hice una, esa es primicia, nadie tiene ese dato. Lo acaba de dar Miguel Tejada aquí, ya en la primera visita a los Tigres hay retiro de Miguel Tejada. Así que a ver ya siendo su fila con tiempo, porque para acá viene mucha gente, para que usted pueda también ver ese retiro en grande del pelotero de la patria. Yo creo que yo todos esos premios y todas esas cosas buenas que yo dije se los debo a la pelota de invierno, porque si no hubiera jugado de invierno no hubiera aprendido a manejarlo en momentos de presión. Yo creo que Miguel Tejada está compuesto con ustedes. Mire, ya habló de la pelota de invierno, entonces para yo seguir la secuencia, tengo que hablar entonces un chin ahí mismo, voy para Grandes Ligas otra vez, me voy a quedar en Grandes Ligas, pero como ya él habló de invierno, parece que como ustedes le escribieron por chat o le escribieron personal, Tejada, mete las águilas, parece que él se compuso con ustedes y ya él habló de pelota de invierno. Tejada, 2002, jugador más valioso. Y no dejaste de jugar béisbol invernal, porque ya era un caballo, un caballo en Grandes Ligas, para que no entienda el término de caballo, que creo que ustedes todos lo entienden, es un tipo élite en Grandes Ligas, ¿por qué igualmente Grandes Ligas para la pelota de invierno? Que creo que es el único que siendo más valioso en Grandes Ligas, vino a jugar pelota de invierno, ¿por qué? Refrigerio, batazo altísimo a lo profundo en la equipa, trasladora viene, 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 trasladora para Miguel Tejada, el quinto cuadrangular de Miguel Tejada en la serie de Brown Royce. Bueno, yo creo que está más que decir la razón por la cual yo regresaba aquí, era que de la forma que Las Águilas me trató cuando yo era jovencito, no era más de esperar, yo creo que yo no tenía con qué devolverle a Las Águilas esos grandes momentos que yo tuve aquí cuando muy joven, cuando llegué a Las Águilas con 17 años, de verdad que es duro, es duro porque uno juega el año entero allá y... ¿Y en tu caso que no descansaba? No descansaba, pero yo amaba y respetaba demasiado a Las Águilas Ibaeñas y de que perdían, yo siempre estaba activo ahí para venir a rescatar mi equipo y yo dije un día que no importara la voz alta que tuviera mi estrella, yo no iba a dejar de venir a Santiago por agradecimiento a lo que hizo Don Tito, que hicieron Papi Bisonó, toda esa herencia de Las Águilas en aquellos tiempos y de verdad que muy agradecido con Las Águilas Ibaeñas. Entonces, por el agradecimiento, es que Miguel Tejada siempre, siempre, no importa lo que pasara en Grandes Ligas, decía, sí, voy para Santiago.